Las hermanas se trajeron a un hermoso podrío que por así eran todo eliquero le llamarás palomino era un hermoso caballón con una hermosa y crida suena en todas las palomeras y hasta en las grandes chaleadas el palomino rígula y a todos siempre ganaba y no hay quien se resista y se lo llevará en su lista dejando muerto al corse y sin dejar ni una pista ¡Ale! ¡Se nos lleva, se nos lleva, eh! ¡A toda la gente a mano noche! ¡A toda la gente! ¡A toda la gente! ¡A que el palomino! ¡Van para las bandas, fieles grandes! ¡Van para los gerenos! ¡Vamos restándanos de mes! Sabía que aquel palomino siempre salía por delante que aquel al hombre de gardenos En de serious recorrer Muría no lo ardo Quién sabe cuáles que sería ¡Nunca jamás habrá uno! ¡Y en todas las rancherías! A no le pegas el soñón dude que quella con dulce al corredor ¡A todos los pueblos! Calera y es el frío Jamás verán a un caballo Del pera del palomín